Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Vergüenza total de Fernando Camacho, publican documentos los que obliga a funcionarios de la gobernación a ir a puntos de bloqueo, con advertencias de despido. Desde tempranas horas del día 11 de octubre, el gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, empezó a dirigir y coordinar los bloqueos en Santa Cruz. Señalando que iban a ganar este segundo round. Veamos algunas imágenes y vídeos publicados en las redes. Que siga firme que Bolivia solo tiene esperanza en Santa Cruz. Santa Cruz toma la medida y el resto de Bolivia lo sigue. Que siga siendo la esperanza de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres a quien silenciamos esa lucha por la libertad. Ahora la vamos a concluir. Y al menos la mujer boliviana, la mujer boliviana, ¿qué le dice? Felicidades a todas las mujeres, valientes de este hermoso pueblo, de este hermoso país, que hace tanto por su democracia, que hace tanto por el buen vivir de este pueblo y engrandece a toda nuestra sociedad. Este que está bloqueando, que ha salido a hacer a luchar a esos jóvenes y a esas mujeres que nos dieron la libertad, hoy más que nunca Bolivia lo necesita. Sigamos adelante, contra viento, lluvia, nada. La libertad tiene que ser lo primordial. Sigamos en nuestros puntos firmes, porque este segundo round también es nuestro. Impresionante, ahora se ha visto de nuevo que he venido recorriendo, el pueblo ha respondido de forma impresionante. Y ese trabajo es el trabajo que la receta ya la tienen los jóvenes y nuestras mujeres que dieron libertad. Ahora nos toca el segundo round y también lo vamos a ganar. Tienen que estar firmes nuestros jóvenes y todas las mujeres valientes que le han dado esperanza a Bolivia. Bolivia espera en Santa Cruz y Santa Cruz siempre va a estar para Bolivia. Y hoy vamos a dar una muestra más, que a pesar de que en otros lugares las autoridades se han vendido, Santa Cruz no está en 20 y vamos a estar siempre firmes para defender nuestra libertad y nuestra democracia. Ahora se ha visto de nuevo que he venido recorriendo, el pueblo ha respondido de forma impresionante. Y ese trabajo es el trabajo que la receta ya la tienen los jóvenes y nuestras mujeres que dieron libertad. Ahora nos toca el segundo round y también lo vamos a ganar. Tienen que estar firmes nuestros jóvenes y todas las mujeres valientes que le han dado esperanza a Bolivia. Bolivia espera en Santa Cruz y Santa Cruz siempre va a estar para Bolivia. Y hoy vamos a dar una muestra más, que a pesar de que en otros lugares las autoridades se han vendido, Santa Cruz no está en 20 y vamos a estar siempre firmes para defender nuestra libertad y nuestra democracia. ¡Firme! ¡Vamos! ¡Hasta la victoria! Para desgracia de Camacho, se ha publicado en las redes sociales que estaría utilizando funcionarios de la gobernación de Santa Cruz para apoyar el bloqueo en esta ciudad. Lo cual es una completa desvergüenza ya que los estaría advirtiendo con despidos en caso de no apoyarlo. A continuación revisaremos el documento publicado. Dice, dirigida oficina de recursos humanos de la gobernación de Santa Cruz por parte de la oficina principal de la gobernación de Santa Cruz. Referencias, ordenanza para todo el personal de la gobernación. Se solicita a la oficina de recursos humanos de la gobernación realizar un instructivo a todo el personal de nuestra institución indicando participar de manera obligada a todas las actividades a realizarse el día lunes 11 de octubre en la ciudad de Santa Cruz referidas al paro cívico nacional. Dentro del documento se debe destacar la desvinculación inmediata a todo trabajador que no quiera participar de los actos del próximo lunes. Sin otro particular, me despido muy cordialmente. Firmado, Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz. Con lo que concluye la carta. Es impresionante como el gobernador tiene el descaro de advertir a funcionarios de la gobernación con despidos, lo que pone en evidencia el carácter fascista y autoritario de Camacho. En las redes sociales también ya circulan vídeos en los que se puede evidenciar que en algunos puntos de bloqueo de Santa Cruz se vio gente en estado de ebriedad y peor aún sin saber por qué se estaba bloqueando. Buenos días, firme ya con el bloqueo. Firme con el bloqueo, amigo. Ah, ya, gracias. Buenos días, amigo. ¿Por qué se está bloqueando, amigo? ¿Por qué se está bloqueando? Porque Camacho quiere que íbamos adelante. ¿De qué manera, amigo? Porque Camacho siempre, nunca se firme. Nunca es para adelante. Sí, amigo. Sí, amigo. ¿De qué manera, amigo? ¿En contra de qué están pidiendo ustedes? Porque Camacho está pidiendo algo, pero no sé qué, pero estamos aquí bloqueando. Buenos días, amigo. ¿Firme ya con el bloqueo? ¿Ah? ¿Firme con el bloqueo? Sí, firme, firme. ¿Sí? ¿Por qué se está bloqueando, amigo? ¿Ah? ¿Por qué se está bloqueando? Porque Camacho quiere que íbamos adelante. ¿Sí? ¿De qué manera, amigo? Porque Camacho siempre, nunca se firme. Nunca es para adelante. Sí, amigo. ¿De qué manera, amigo? ¿En contra de qué están pidiendo ustedes? ¿Por qué? Porque Camacho está pidiendo algo, pero no sé qué, pero estamos aquí bloqueando. ¿Por qué está bloqueando? ¿Por qué está bloqueando? ¿Por qué está bloqueando? ¿Por qué está bloqueando? ¿Eh? ¿Por qué está bloqueando? El repudio al bloqueo en Santa Cruz también se hizo sentir. Veamos algunas imágenes. Buenos días amigos de todo el país. Comentarles que en este momento nos encontramos en el plan 3000 y como ustedes pueden observar se está trabajando con normalidad pese al paro que habían convocado tanto el comité cívico como la unión juvenil cruceñista y también los políticos opositores. Como podemos observar también hay servicios de transporte público. En este momento también se ha realizado una vigilia en este lugar para esperar que no se cumpla esta medida que habían determinado. Muy buenos días por favor nos podría comentar hoy día pese al paro que habían anunciado tanto el comité cívico como la unión juvenil cruceñista se está llevando con normalidad aquí en el plan 3000. Sí bueno primeramente agradecer al medio de comunicación queremos dar un mensaje a nivel nacional hoy a estas horas de la mañana en el plan 3000 se está trabajando con normalidad el transporte todas las funciones laborales del ciudadano que vive el día a día. Y por qué menciono y recalculo del ciudadano que vive el día a día porque ellos precisamente son los más perjudicados en cada paro irresponsable llamado por este señor que se llama Romulo Calvo mal representante del comité cívico. Para él obviamente es fácil llamar a un paro porque él percibe un sueldo de más de 22 mil bolivianos. Pero qué pasa con las personas que si no salen a trabajar no llevan un plato de comida para sus hijos, para su estudio, para cualquier tipo de gasto. Señor usted es un irresponsable, debería darle vergüenza a ser llamado comité cívico. Usted tiene que pensar en las personas que vive el día a día. Es por eso que hoy día se salió y estamos acá atendiendo con normalidad y nosotros garantizando como ciudadanos que nuestra gente salga a trabajar porque nosotros también somos un pueblo. Muchísimas gracias. Un día que no se trabaja perjudica grandemente a todas las personas que se vive del día. Así es, por ejemplo, aquí en el plan 3000 la gente vive para el día. Aparte de eso que debe banco, colegio, casas. Entonces este paro sedicioso del comité cívico, el plan 3000 no lo está catando. El comité cívico quiere que la gente pobre sea la que ponga la plata para sostener este paro. Y no es así, señores. Aquí la gente pobre plan está saliendo a trabajar. La gente del plan 3000 no va a permitir que el comité pro Santa Cruz le meta la mano al bolsillo para que se lleve a cabo este paro. Entonces desde aquí, desde el plan 3000 queremos decirle a Camacho que se cuide Camacho. No le tenemos miedo y que no se aparezca por el plan 3000. No hay paro, no hay paro, no hay paro, no hay paro, no hay paro. No hay paro. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos. ¡Gracias!